La seguridad es una responsabilidad compartida, es decir, la población tiene derechos y responsabilidades, expresó el comandante de la 30 Zona Militar, Héctor Francisco Morán González, al impartir la conferencia Difusión de la Cultura de Seguridad Nacional desde las instalaciones de seguridad militar ante los medios de comunicación. Morán González puntualizó que la seguridad nacional se divide en defensa exterior, interior y pública. El comandante de la 30 Zona Militar en la entidad explicó que el desarrollo y la seguridad van de la mano, pues al tenerlo primero, la sociedad se verá beneficiada y lo segundo garantiza que ésta se realice. La seguridad exclusiva no vamos a crecer, nada más debe ser un requisito para garantizar que nuestro desarrollo cumpla con sus objetivos, porque el desarrollo va a beneficiar a la sociedad y la seguridad lo único que va a hacer va a ser crear esas garantías de desarrollo, es decir, no es lo primordial, es el aporte. Tenemos que crear la conciencia de la seguridad nacional, es responsabilidad de todos, no solamente del Ejecutivo. El Ejecutivo lo tiene por ley en la Constitución, que es el responsable de garantizar la seguridad nacional, pero en la participación son los tres niveles de gobierno, los tres poderes de gobierno y la participación ciudadana. Morán González comentó que la participación ciudadana va más allá de un voto, es decir, social y global, en torno a la seguridad nacional, pues se tiene derechos y obligaciones. Ustedes tienen, uno, la oportunidad de votar y ser votado, de participar para cargos de elección popular, es decir, tenemos una participación democrática. Tenemos también derechos y obligaciones. En el ámbito de defensa exterior y seguridad interior, ustedes tienen el derecho de pertenecer a las Fuerzas Armadas, siempre que no cumplan los requerimientos. Y también la obligación de participar en caso de una situación de guerra, es decir, derecho y obligación. También tiene los derechos de libertad de expresión, de estudiar, de trabajo, etc. De todas estas garantías tienen derecho, pero también tienen la obligación. Dentro de la conferencia, Morán González expuso que hay cuatro elementos permanentes para el bien del país, Paz, Desarrollo, Justicia y Seguridad. Así también indicó que en el Plan Nacional de Desarrollo se establece el objetivo, políticas y estrategias enfocadas todas a la sociedad para su crecimiento en diferentes vertientes, sumado al trabajo nacional y estatal que se conjugan. Juan Carlos Domínguez, camarógrafo, Silvia Patricia Silva, Noticias TVT. Gracias por ver el video.